Cruz Roja ha confirmado su decisión de reabrir la sede local de la entidad en el mismo edificio que ocupaba en la Avenida de España, para lo que se iniciarán obras en el mes de septiembre encaminadas sobre todo a modernizar y actualizar las instalaciones. La presidenta provincial de Cruz Roja, Concepción García, ha fijado en dos años el plazo previsto para la terminación de estos trabajos. El plan de acción para los próximos dos años que nos queda, porque ya llevamos dos años desde la última Asamblea General, nos marcó un objetivo para la provincia de Cádiz, que era abrir la línea. Hemos tardado dos años en pasar los trámites que nos han pedido. Ya tenemos la aprobación por parte del Comité Autonómico y por parte del presidente autonómico, con el visto bueno de la presidencia nacional. También ha anunciado la incorporación de una delegada local, Jessica Pozo, que asumirá el funcionamiento de la sede. La semana pasada se produjo el nombramiento a propuesta de Mía, de la presidenta provincial, de Jessica Pozo Morales como delegada especial para la delegada local de la línea. Es el último paso que nos faltaba para poder empezar a caminar. Vamos a ir haciéndolo poco a poco y siempre dentro del plan de acción de Cruz Roja. De igual forma ha cifrado en proyectos dirigidos a familias de especial vulnerabilidad social las previsiones con que cuenta la entidad para la línea de la concepción, además de incidir en la apuesta en poder ayudar para paliar el sufrimiento humano como principal objetivo de Cruz Roja. Ahora mismo la preocupación de Cruz Roja, fundamental, es la ayuda a personas en situación de vulnerabilidad. Estamos pasando una crisis, nuestros usuarios todavía están necesitando muchísima ayuda y nuestra idea, como siempre, como institución colaboradora de los poderes públicos, es trabajar con el resto de las instituciones para paliar en lo posible esa situación de vulnerabilidad. Vamos a trabajar con nuestro plan de acción. Jessica conoce muy bien nuestra institución, ha sido voluntaria en la línea, es trabajadora de la institución. Hemos pensado, dentro de la institución, que lo mejor para el inicio era una delegada que estuviera ya vinculada a la institución de Cruz Roja, que conociera muy bien nuestros planes de acción. Ella misma es ahora mismo la responsable del proyecto de atención a personas sin techo, sin hogar, y conoce perfectamente todos los proyectos de intervención social de Cruz Roja. Concepción García ha subrayado la continuidad en la colaboración de los socios lineses con Cruz Roja para el desarrollo de sus proyectos internacionales. Cruz Roja cuenta con más de 500 socios en la ciudad y ha insistido en su interés por cumplir con las expectativas en la ciudad. La primera licitación que sacaremos posiblemente sea destapearlo y pintarlo, y luego empezaremos a ir trabajando. No va a ser mañana abrir las puertas de Cruz Roja. Hemos cumplido los trámites que nos exigía nuestra organización, hemos conseguido que nos aprueben su apertura en la línea y que nos nombren a mi propuesta una delegada especial. A partir de ahí vamos también igual que hemos ido, sin prisas, sin pausa, pero haciéndolo bien y de forma. La nueva delegada especial de Cruz Roja en la localidad, Jessica Pozo, ha señalado que el voluntariado local ha venido realizando su labor hasta el momento en la sede de Algeciras, de donde es Natural Pozo, por lo que su actividad se trasladará a la línea, una vez que se pongan en funcionamiento las instalaciones de la Avenida España. Yo vivo en Algeciras, mi trayectoria aquí en esta casa ha seguido voluntariamente desde hace muchos años. Después de ser voluntaria empecé a trabajar, tanto en Intervención Social como estoy ahora mismo, como en Salud y Socorro, que también he estado en ello. ¿Operación de la operación? Claro, dentro de Salud y Socorro está también Operación Paso del Estrecho, he trabajado en playas, o sea que mi trayectoria en esta casa ha sido, pues desde el 95 estoy de voluntaria y sigo siendo voluntaria. ¿Se va a hacer un plan de voluntariado? Sí, 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 claro, nosotros, es uno de los mayores pilares es un voluntariado, sin ellos podemos hacer. El movimiento de la entidad en la línea en las redes sociales ha mostrado cierto recelo por no haber contado con ellos para la puesta en marcha de nuevo de Cruz Roja en la ciudad y esperan que desde la entidad se promueva el voluntariado desde la línea.